Los cadáveres de dos personas que fueron asesinadas en condiciones similares fueron localizados este miércoles en distintos puntos de Culiacán. El primer hallazgo ocurrió junto a una pequeña brecha que comunica del fraccionamiento alturas del sur al Boulevard San Ángel, a unos metros de la Escuela de Veterinaria y Zootecnia de la OAS. Reportes policiales indican que el cuerpo del hombre se encuentra sin identificar, y al parecer fue asesinado a golpes. De acuerdo a la descripción, se trata de un hombre de aproximadamente 35 a 45 años de edad, de complexión delgada, tez blanca, vestía una playera de color negro, botas del mismo color y pantalón de mezclilla azul. Según las autoridades, tenía cabellera crecida y a simple vista se le apreciaba que tenía golpes en la cabeza y rostro. El cadáver fue encontrado alrededor de las 9.40 de la mañana por una mujer que pasaba por el sitio. El cuerpo estaba boca abajo entre el agua de un arroyo que cruza el lugar. Hora y media más tarde fue localizado el otro cuerpo. También presentó varios golpes y heridas y huellas de violencia. El hallazgo ocurrió dentro de una de las tumbas del Panteón 21 de marzo de la colonia del mismo nombre. Las autoridades informaron que alrededor de las 11 horas en la parte suroriente del Panteón, cerca del arroyo que atraviesa dicho camposanto. Se estima que la víctima tenía entre 20 y 30 años de edad, era de complexión regular, tez morena clara, vestía sort de colores negro blanco y rojo, tenis o zapatos negros, pantalón de mezclilla negro que tenía hasta los tobillos, y una camiseta color gris. A unos metros del cadáver fue encontrado un picahielo. El cadáver estaba dentro de una de las tumbas a una profundidad aproximada de un metro, y según los datos, fueron los trabajadores de la construcción que realizan capillas en el sitio los que encontraron el cuerpo y avisaron a las autoridades.